Han sido semanas de adecuación del espacio, de reuniones y de preparar el protocolo a seguir en unas condiciones extraordinarias para comenzar el curso. Pero ya está todo a punto para comenzar las clases en el Centro de Educación de Adultos en este año académico tan particular. El protocolo, sobre todo, es lo que hemos intentado adecuar el espacio, porque nuestras clases son muy pequeñitas, hemos intentado adaptarlo a esta nueva situación. Intentando que ellos sean conscientes de que en todo momento tienen que llevar su mascarilla puesta, usar su gel hidroalcohólico que lo tenemos a la entrada de cada aula y guardar las distancias, sobre todo como veis en las mesas que hemos cambiado la distribución del aula. Las clases comenzarán de forma integral en todas las materias y niveles que oferta el Centro de Educación de Adultos, con una serie de medidas preventivas extensivas a todas ellas. Comienzan todas las clases, en su totalidad, toda educación secundaria, nuestros mayores, español para extranjeros, inglés, informática, todo. Las circunstancias de este año no nos permiten tener más alumnos en las clases. Buena parte del alumnado del centro son personas mayores, por lo que se ha querido ser especialmente escrupuloso en el cumplimiento de las medidas de prevención y mantener informado en todo momento a los participantes en los diferentes cursos que ahora arrancan. Tuvimos una reunión con ellos y les dijimos que todas las medidas que pudiéramos tenerles íbamos a tener con ellos, porque claro, es un grupo de riesgo que tenemos que cuidar bastante. Nosotros somos optimistas y pensamos que a ver si tenemos suerte y no nos pasa nada y podemos tener el curso abierto todo el año y la escuela abierta todo el año. Hombre, si yo dijera, la niña, sin nada más, yo no sé si es joven, es más mayor.